Música Me hacen falta camellos Así que voy a poner este dos aquí Para coger dos camellos Así de triste Dos camellos solo Vale, voy a poner este dos aquí Para hallarme un oro y dos camellos Ah no, pero me hacen falta camellos Y... Pues lo que voy a hacer Gasto dos tres camellos y cojo Otro dado Es que para qué, ¿no? Uy, no me llegan los camellos Es que tú no tienes forma de conseguir camellos Y tampoco, ¿no? Voy a pasar yo por ahora Está bien, estoy bien, ¿cómo estáis? Bueno... Bueno, bueno Necesito... Nada más que me falta un camello ¿Me lo prestas? No Me he descuadrado Si quieres un consejo te lo doy Si tiras un dado negro Y el dado negro sale Gasto, si coges un dado negro con tres camellos Y el dado negro te sale Una tirada alta ¿Alta para coger aquí camellos? ¿Alta para coger aquí camellos? Sí Ya Uf ¿O? Es que me tengo que gastar tres camellos para luego coger... Cogería tres más Si es que me llega Sí, es la única forma ¿Me puedo arriesgar? Gastando tres camellos para coger un dado negro y tirarlo y... Si me sale uno, no me sirve de nada y... Sí, pero bueno, podrías otro camello y volver a tirarlo Ya, pegándote doble, pero bueno Tú misma Yo, ese es mi consejo Hala todo lo que quieras Quizás tenía que haber cogido y tirado este dado Que podría haberme salido más alto Es que necesito un camello Bueno, venga Voy a intentarlo Tres camellos Por un dado negro Y ahora que sea una tirada alta Si no ¿Tres? Pues un tres Pues no me va a servir de nada esto Si puedo aquí tengo que pagar tres monedas para coger Tres monedas Y cojo tres camellos Unos tres Tres camellos Este como al principio Pero con menos pasta Son tres monedas menos Con menos pasta Y bueno, pues me voy de viaje Voy a pagar con lo menos Cinco monedas tienes que pagar Colocar los dados ahí Cinco monedas Por este adito ¿Y cuánto va a viajar? Pues pago estos cuatro camellos Porque voy a pasar por aquí A ver Sí, pero ¿cuánto va a viajar? Tienes que pagar primero el viaje ¿Cuánto dos casi ya va a viajar? Dos Podría viajar aquí también Voy a bajar incluso aquí si quieres Dos Siete monedas Dos no Si viajas aquí es tres Uno, dos, tres Es verdad Serían doce Voy a viajar dos Pago cuatro camellos Y siete monedas De vuelta diez Y me devuelto tres Uno, dos Las horas lo voy a dejar aquí Que de aquí a aquí solo un camión Un pasito a luego Y ya tengan tres puntos todos los turnos Bueno, vale Pago cinco monedas más Que eran doce Para ponerme aquí Recibo ahora mismo tres Tres puntitos de victoria Uno, dos y tres Vale Me he quedado sin camellos Y por fin acaba el turno de desay Muy bien Bueno, pues se retiran los contratos Y se ponen contratos nuevos Estos van abajo de la pila Eso es Y ya se ponen ahí Salen contratos nuevos Estamos pasando ahí de coger contratos La verdad A ver, si eliges jugado inicial Que eres tú Ha cambiado jugado inicial Por fin Se traen las bonificaciones por ciudad primero Pues yo tres camellos solo Yo tengo que recoger dos recursos diferentes Voy a cogerme una seda y un oro A ver si hago algún contrato más De esta recibo un camello y tres monedas De aquellos los tres puntos me lo has sumado ya No, te sumo tres puntitos Uno, dos y tres ¿Y tú te has cogido los tres camellos? Sí Y ahora vamos a perder la bonificación Que es del personaje Y ahora del personaje Que es cogerme este contrato de aquí Que son tres camellos Un oro, una seda y una pimienta Y obtengo un recurso cualquiera Y seis puntos de vista Vale Bueno, pues se recuperan todos los dados Este negro vuelve aquí Y se tira Pensando en la suerte Ya no tengo buena suerte Han salido dos unos Pero un tres, dos cinco y un seis Un pedazo de seis A menos que el seis y el blanco Me gusta que el blanco sea más variado Pero bueno, empiezas tú Empiezo yo pues este seis aquí A coger camellos Seis camellos Yo voy a coger Este cinco Aquí Y voy a pillarme tres pimientas Y dos maneras Pues Me voy de viaje Ahora que tengo camellos Aquí Con los dos, tres Porque voy a hacer un viaje de tres Que van a ser doce monedas Que vaya por aquí Uno, dos y tres Tengo que pagar tres camellos Seguro que de tres nada más Ah, pues es que te ha salido muy baja Sí, me ha salido una tirada muy baja No has compensado Ah, no había compensación No, no Me ha salido dieciséis Uno, dos, tres Ya pago los tres camellos Aquí cojo dos horas Uy, ¿cubres contrato? Ah, no, te falta una seda Te falta una seda Este se va Y pongo una casita aquí Bueno, me toca, ¿no? Hay que ver que me ha pillado el puesto en Beijing Pues uno aquí Y me llevo Un oro Y dos camellos Y con el oro Espérate que voy a hacer un contrato Que son dos camellos Dos oros Y una pimienta Que cojo cambio de pimientas Voy a cambiar mi dinero Que tengo mucha chatarrilla Y cumplo este contrato Que me da un dado negro Que lo tiro ahora mismo Echará un seis Bien, me gusta Y cinco puntos de victoria Un, dos, tres, cuatro Y cinco puntitos de victoria Y me lo pongo aquí Esto va para allá Tengo muchos camellos Lo cual me gusta Pues Voy a poner este dos aquí Voy a coger Una seda Y dos camellos Y por ahora Hasta ahí puedo leer No voy a hacer nada más Voy a poner este uno aquí Y voy a dar dos recursos distintos Que voy a dar una seda Y una pimienta Voy a dejar uno Voy a dejar de aquí a aquí Le pongo aquí Y gano tres puntos de victoria Bien Este dinero que lo he pagado Viajame tres puntitos Vamos de tres puntitos Que estamos lejando Uno, dos y tres Vale Y vamos por aquí El personaje tuyo ¿Cómo se llama? El mío es Mateo Bolo Mateo El mío El tuyo holandés Serrante Wilhelm Bueno El Von Rupro Este Está interesante Vale Muy interesante ¿Qué voy a hacer con este? Voy a ponerlo aquí En una carta de Sumatra Y te llevas una seda Sí, pues una seda Muy bien Me toca a mí Pues yo voy a poner Estos dos dados Aquí ¿Fue esos dos? No Voy a darme El blanco Voy a poner cinco Porque quiero Tres sedas Un camello Un camello Y una moneda Yo ya no tengo más dados No voy a hacer nada más Pues yo sí Yo sí ¿Tú sí? Voy a coger Tres camellos Antes de nada Y voy a coger Una negra Y voy a hacer un tres Y ahora con los tres dados Lo voy a poner Aquí Y voy a coger Dos oros Y dos camellos Dos oros Y dos camellos Multicolor Y voy a cumplir el contrato Este de aquí Que son tres camellos Una de cada Un oro Una pimienta Y una seda Y una seda Que estoy acabando por dos Y cojo un recurso cualquiera Mmm Quería coger Otro oro Y seis puntitos Victoria Ponga seis puntitos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Y seis Pero mi turno no ha acabado todavía No sé si coger un dado A ver el dado negro que queda o no Es que ya estás a alturas ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Pues nada No No Bueno Pues se retiran los contratos Y ya Último turno Trabajo Y sigue siendo tú la inicial Porque has viajado tú sola Así que Pues sí Jugada inicial Pues sí Eso lo he viajado yo A ver Así Bueno Se otoran las bonificaciones Por ciudad Y por personaje Las ciudades Aquí dos recursos diferentes Bueno En mi caso son tres puntos de victoria Me he tres puntitos Y yo tengo los dos Uno, dos, tres Uno, dos y tres Y yo otros tres Y otras camellitas Y bueno yo voy cogiendo ya Por Mateo Por mi amigo Mateo Polo Ya sabéis Tengo un oro blanco Y un contrato Un oro Y una Y una seda Por este un camello Y tres monedas Dos, tres puntitos Y ya está Vale Y yo me he hecho el contrato Que son dos camellos Tres sedas Y dos pimientas Me dan seis monedas Y cinco puntos Pero esto se recuperan los dados Los negros vuelven aquí Y todas las azules para mí Y tiramos Vamos a ver No me parece Oh vaya tirada Bueno pero ahora ten en cuenta Que bajita Ten en cuenta que hay una pedaza de compensación de la leche Diez Once O sea cuatro O sea entre cuatro Entre camellos y monedas Cuatro que puede ser combinado Camellos y monedas Y recuerda que con camellos También se pueden comprar Los negros Que igual Pues entre camellos y monedas Anda el juego Así que Voy a cogerme camellos Cuatro camellos Me toca a mí Pues voy a hacer el viaje ya Que tirada más bajita me ha salido Venga Voy a hacer un viaje de tres A ver Uno Dos Tres No hay tiempo Bueno Que son Tendría que pagar doce monedas Vale Diez Dos Doce Y tendría que pagar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho camellos Por eso que ya hay tantos camellos Vamos a coger los pequeños Uno Dos Bueno Y tres Cinco Y tres Ocho Pago los ocho camellos Paso por casgar Pongo una casita Me llevo cinco monedas Eso es Uno Dos Y tres Se me alcanza Me llevo dos sedas Y ya está Y me toca Pongo aquí Puesto comercial Y un puesto comercial Estás en un puesto comercial Hace puntos No puedo ponerlos Qué pena Vale Ese dinero lo has pagado Y este Sí Del viaje Pues sí No me lo he montado muy bien Tendría que haber podido dejar Y cobrarme Esos 15 puntitos Yo cojo este seis Lo pongo aquí Para llenarme cuatro pimientas ¿Qué tal? Bueno Ay que tengo pimientas Y tengo de todo Bueno Quiero hacer tu contrato Si es que el poder Son nueve puntos Son nueve puntos Sí Pero es que sabes Aquí cambio oro Si el camello Y me dan cuatro puntos Ah vale Entonces igual es más jugosa Y aquí No Y ya no tengo más sitio Donde dar Puntos Creo que esto Si lo hiciera bastantes veces Me podría llevar hasta veinte puntos Si lo hiciera cinco veces Pues tengo justo cinco camellos Ajá Pero Necesito dados Necesito Mira voy a gastar un camello Para volver a tirar este uno Yo creía que lo ibas a poner allí Pero bueno Sí Porque se puede conseguir Pues voy a tirar un dos Venga Entonces Venga Sí que yo no soy tan malo Un cinco Cinco Es que me hace falta camellos Esa es la cosa Voy a gastar otro camello Para volver a tirar el dos Ahora vale Un seis Bien Pues voy a ponerlo aquí En coger camellos Voy a coger seis camellos Bueno pues Y creo que tú querías coger camellos No es que Lo que pasa es que Por no poner el uno Por no te lo vas a comer Si es que te estoy diciendo Ponte ahí Ponte ahí Pues nada Dos Y Voy a coger Bueno pimienta Te estoy avisando Te estoy diciendo Ponte ahí con el uno Ponte ahí con el uno No te pones Pues nada Culpa tuya Bueno yo lo que voy a hacer Es ponerme Con ese cinco que me salió Lo voy a poner aquí En sumatra En la carta de cambio Camellos y oro Por cuatro puntos Y como tengo cinco oros Uno Dos Tres Cuatro Y cinco oros Y cinco camellos Estos son tres Y dos más son cinco Lo hago cinco veces Cinco por cuatro Veinte Veinte puntitos Veinte puntitos Que te pones en treinta y dos Aquí Vale ahora me toca a mí Aquí he hecho cuentas Estas son seis monedas Una seda Así como es ahí Consigo una seda Vale Y seis monedas Vale Como está aquí Consigo una seda Y dos camellos Y ahora con Dos pimientas ¿Qué va a hacer con tantos camellos? Dos pimientas Dos camellos Y tres sedas Me voy a costar con todo aquí Que me voy a dar seis monedas Y cinco puntos, ¿no? Y cinco puntos Un, dos, tres, cuatro y cinco Están en cuarenta ya Y de la varilla Vale, pues Voy a gastar un camellito En volver a tirar el uno ¡Uf! Un dos Un dos ¡Qué bajito! Bueno, y con este dos Lo voy a poner aquí En la otra carta de Sumatra Que hay que cambiar Camello y seda Por ocho monedas Pues estos No puedo cambiar tres camellos Cambio dos Porque me ha salido un dos Así que me voy a dar un camello Aquí Delapto dos camellos Y dos sedas Y dos por ocho Y dieciséis puntos Dieciséis monedas Dieciséis monedas Cógelas, ve Esto voy a cambiar Vale Me toco a mí, ¿no? Cuatro Y cinco Pues yo pongo Un tres Y un cuatro aquí Voy a tomar tres monedas Y aparte Lo pago siete Y viajo dos veces Una Y dos Y me pongo ahí Te llevas un recurso Espérate Bueno, pues me llevo Voy a coger ¿Has llegado a Karachi? Sí ¿Has llegado a Karachi? ¿Cuántas veces lo tienes? Voy a coger una pimienta Y te toca a ti Que no tienes nada No tengo dos Así que Nada Voy a poner un cinco aquí Solo he hecho un contrato Que te doy dos recursos distintos Que voy a dar una pimienta y un oro Y avanzo uno Por aquí Por tres Tres camellos Pero bueno Y con lo compuesto comercial ahí Estoy casi también a punto de colocar Pero no voy a avanzar más ya Y me llevo ¿Qué recompensa te llevas? Que no estés colocado Que no estés colocado A ver, aquí son cinco monedas Aquí son un camello y tres monedas Aquí dos recursos cualquiera A lo mejor recursos para que te dé más puntos por Beijing Pues sí, dos recursos distintos Voy a coger una seda Y uno Sí, porque son distintos Y creo que ya acabamos Porque bueno Podría gastar tres camellos O sea, te voy a gastar tres camellos Antes de acabar Ah, para coger un dado Sí Sí, venga Lo tiro Un uno Va a ser un uno Que lo voy a colocar aquí Y voy a dar tres camellos Y una pimienta Y cuatro puntitos Y cuatro puntitos Uno, dos, tres y cuatro Vaya, vaya Y encima te has cogido Has llegado antes a Beijing Y has viajado tanto Bueno, pues Bueno, ya he viajado dos Se acaba Bueno, final de turno Se retiran las con las dos Pero mañana no habrá tirado obviamente No, eso ya Vamos al recuento final de puntos ¿Vale? Vale, pues eso Lo oculto en cartas de objetivos Venga, empieza por ti Venga, vamos a ver si he cumplido mis objetivos Tengo Samarkandha Adana Es que Samarkandha está aquí Y Adana aquí Pues lo cumples Son cinco puntitos Uno, dos, tres, cuatro y cinco Es poco Dos cositas diferentes Y ahora Lanzu y Kochi Kochi está aquí Y Lanzu aquí También Cuatro puntos Uno, dos, tres y cuatro Y son cuatro distintas Son cuatro distintos Y son muy poquitos puntos Lo que me han dado Pero bueno Si se acuerda de distintos Son diez más Diez más Así que de cuarenta y uno A cincuenta y uno Vaya Tengo la carta esta de cincuenta Y tú Vale Vamos a ver mis objetivos Eso es Pues mis objetivos son A verlo por aquí Moscú Moscú que está Y Ormuz Que es este de aquí Ah, la última Cinco puntitos Cinco Un, dos, tres, cuatro y cinco Y Karachi Ala, esa da un montón de puntos Y Ansi Que está aquí Que los tenga también Así que son siete Pues un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y siete Muy bien Y de cincuenta más Vale Y aparte son cuatro distintos Así que son diez más A dieciséis Ala A tope Vale, ahora Por un puesto comercial en Pekín Tú has llegado antes que yo Te ha llevado los diez puntitos Dos puntitos A veintiséis Y ahora llega yo Me sumas tú Y tú siete Siete A ocho No estaba previsto Que llegas tú antes que yo Yo creía que iba a llegar antes Bueno, cada dos mercancías a punto Súmame dos puntitos más Uno, dos Y yo tengo Dos puntitos más Dos puntitos Porque los camellos Nada hay Vale Vale Los jugadores Se han puesto nada El jugador o jugador Con más contratos cumplidos Que eres tú Que soy yo Porque yo solo he hecho el inicial Y ya está Siete puntitos más Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Y... ¡Se acabó! Se acabó la partida ¡Bien! ¡Los polices te han dado! Increíble Vaya, qué distancia Normalmente se nos quedan más ajustados ¿Sabes? Porque no he hecho Ni un solo contrato Bueno, he hecho solo un contrato Si hubiera hecho más contratos Hubiera montado más contratos Hay que equilibrarse Entre los viajes y el contrato Pero bueno, así era así Yo quería haber puesto Si hubiera cogido 15 puntos más No sé si te hubiera cogido Porque de viajes No son 15, son 25 Bueno, espérate Las monedas daban puntos también La verdad Pero, ¿dónde estaba? Que me lo he pasado un punto Por cada 10 monedas Pues tengo dos puntos más Dos puntos más Bueno, si Saib hubiese puesto Sus dos puestos comerciales Que le quedaban Habría tenido 15 puntos más por allí Más 10 por su personaje 25 más Sí Se habría quedado en 37 Aquí O sea que habría quedado dos puntos Dos puestos por delante mía ¿Vale? O sea que A pesar sin contrato Ya veis que bueno Ahí ha ido hasta la cosa Pero A ver si el momento En que aquí me faltaron camellos Ya me descuadro la partida Ya Pero Ahí está Bueno Esta ha sido la partida Este Los viajes de Marco Polo Esperamos que haya gustado el vídeo Y nos vemos ya en el próximo Hasta la próxima ¡Suscríbete!